¡Veamos presidente! ¡Veamos presidente! Paz es el sentido de mi vida, es la esperanza de Colombia. El primer presidente de izquierda de Colombia no sirve para nada. El primer problema estructural es la desigualdad que se corrige con educación, empleo, protección social. ¿Es verdad que el sistema de salud en Colombia no sirve para nada? La primera vez que no ves a una clase llena de la historia de la economía de todos los pueblos. Vengo de uno de los tres países más bellos de la tierra. ¡Veamos presidente! ¡Me llamo Gustavo Petro! ¡Y soy su presidente! ¡Veamos presidente! ¡Veamos presidente! ¡Veamos presidente! La crisis climática, política de drogas, no represiva, sino preventiva y construcción de la paz son nuestros tres ejes en la política internacional de Colombia y se están adelantando. Y en su intervención no solo lo recriminó a otros países por la forma en que se ha venido llevando la lucha antidrogas, sino que fue más allá y sentenció que ha fracasado. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Hemos fracasado en los últimos 50 años en algo que se llamó la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas ha fracasado y no ha traído sino muerte y una muerte mayor que las guerras en el siglo XXI. Y se enfocará en perseguir a los traficantes más que a los cultivadores de la hoja de coca y a los consumidores. La Policía Nacional no está para llegar a una casa de una familia campesina y porque cultivó hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles. 25% de los presos en las cárceles son campesinos de Colombia. Estados Unidos y Colombia comparten la idea de avanzar hacia una nueva política antidrogas que vaya más allá de la represión de la producción y el consumo. En la lucha contra las drogas apoyamos el enfoque integral de Petro. Esas fueron las declaraciones que dio Blinken. Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda. En estos 100 días hemos tenido un gobierno de los Estados Unidos muy cercano al gobierno del presidente Petro. Nunca antes se había visto una interacción tan dinámica, permanente, activa y al más alto nivel en esta relación. Así que eso nos genera muchos elementos de optimismo. Es cambiar esa historia fúnebre colombiana de que Colombia es el país del narcotráfico. No, de ninguna manera Colombia, a partir de la política de Petro, se constituye en una nación. De allí que hay que encontrar en ese discurso del presidente una solución. Tiene que ver con un mejor estar, con una mejor condición de vida. Cambiar el ingreso del narcotráfico por productividad. Ahí es cuando se establece el tema, por ejemplo, del derecho a la alimentación. Es decir, esto que parece una cosa tan grandotota como traída de los cabellos, se convierte en una solución de carácter universal. El nuevo presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo chileno Gabriel Boric se reunieron este lunes por primera vez y acordaron continuar la integración latinoamericana. Los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron el lunes en Lima, donde instaron a otros países a sumarse al grupo. La comunidad andina tiene que tener poder. Si logramos integrar de nuevo a Chile, Venezuela, Argentina, como un nuevo escenario, yo creo que esto cambiaría sustancialmente. Y que nuestra voz se escucharía mucho más claramente en los escenarios mundiales. En donde a mí me alegra infinitamente ver cómo el corazón latinoamericano empieza de nuevo a latir junto. Y creo que esta complicidad que se ha ido evidenciando tiene que, como lo conversábamos en la reunión, ir mucho más allá de la retórica. Pedro Castillo Terrones dice, bienvenido hermano Gustavo Petro, tu presencia en el Perú fortalece nuestras relaciones bilaterales para la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos, así como la integración regional. Colombianos, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez visitó este miércoles a Colombia y al presidente Gustavo Petro y sostuvo unas reuniones con él y con miembros del gobierno de Petro, en donde hablaron sobre las relaciones bilaterales entre los países de España y Colombia. Para España, América Latina y el Caribe es una zona, es una región con un interés estratégico fuera de toda duda y le he transmitido al presidente Petro que va a contar con toda nuestra colaboración en este nuevo ciclo político que se abre en Colombia. Vamos hacia una gran conferencia de América Latina a través de la CELAC, de América toda, incluso caribeña. El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar que se retira la visa de turismo para viajar a Reino Unido. Hemos cambiado o hemos eliminado el régimen de visas de visitantes. Estoy seguro que este cambio va a favorecer una relación cada vez más fuerte entre los países y entre los pueblos colombianos y británicos. Después de siete años, Colombia abre fronteras con Venezuela. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era. Antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Se interpretó una buena política. A mí me corresponde es construir ese señalamiento que hace el presidente y que me parece que beneficia no solamente a la población colombiana y a la población venezolana, sino al contexto de todo lo que está vinculado a esta zona latinoamericana. ¡Que viva la unión! ¡Que viva! Petro y Maduro tuvieron una reunión privada de más de dos horas. En la locución, donde compartieron los temas claves del diálogo binacional, están el regreso de Venezuela a la CAN, la recuperación de la frontera, el acuerdo conjunto en la defensa del Amazonas y nuevos esquemas en el sector minero energético. Hicimos parte de esa comunidad andina. Ahora queremos invitar a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a que acepten el reintegro de Venezuela en la comunidad andina como miembro con todos los poderes, con todos sus derechos y deberes. En el Palacio del Eliseo fue recibido con honores militares el presidente de la República, Gustavo Petro, por el propio presidente francés, Emmanuel Macron, con quien sostuvo un almuerzo de trabajo. En la reunión de cerca de dos horas, los presidentes abordaron varios temas, entre ellos la cooperación en materia agraria y transformación energética. Amigos, Gustavo Petro ya no solo se luce en Colombia, ahora también se empezó a lucir fuera del mundo. El mundo tiene que saber que tenemos presidente. Ha generado un liderazgo muy importante el presidente Petro en 100 días, porque mire usted que en el contexto internacional se está hablando de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!